En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús tiene muy en claro cuál es su misión. Él ha venido a reconciliar a los hombres con Dios. Él ha venido a que la humanidad sea salvada por su muerte y resurrección. Y cuando hablamos de los hombres y la humanidad, no hablamos de algunos, sino de todos. Dios es padre y quiere que todos sus hijos se salven. Por eso Jesús va a aquellos que parecen más perdidos, más enfermos, los leprosos, los impuros, los endemoniados, los publicanos, los pecadores. Y no lo hace desde el discurso, sino que va al encuentro, toca, entra en las casas, se cruza territorio pagano, come con ellos. Es en esta experiencia de intimidad, de encuentro, donde puede mostrarles realmente que Dios no excluye, que Dios quiere liberarlos, sanarlos, transformar sus vidas. Él es el que hace posible el cambio, porque el amor transforma vidas, y no la condena y el rechazo que dejan afuera, que excluyen y marginan. Jesús atraviesa fronteras, y lo hace porque tiene clara cuál es su misión. Su misión es salvar a todos, que todos se conviertan y creyendo en su palabra, alcancen la vida eterna. Y va a buscar a aquellos que parecían más lejos de esa posibilidad, aunque lo cuestionen. Esa es también la misión que Jesús le ha dejado a la iglesia, y sigue llamando a hombres y mujeres para que de manera especial se dediquen a ella. Y no lo hace de acuerdo a su currículum o prestigio, sino que, como con Mateo, llama a aquellos que serán capaces de levantarse de la mesa de su comodidad, de salir de su vida organizada para seguir al Maestro por los caminos que él proponga. Sígueme, escuche a Jesucristo, ven a mí, me dijo con amor, y su voz apacible y hermosa conmovió las fibras de mi ser. Y yo, al oír su llamado, caminé hacia su lado, y me rendí y a sus pies. Y él, con su mano amorosa, compasiva y hermosa, tocó mi corazón. Sígueme, hoy lo sigo escuchando, al perdido buscando, al pecador llamando. Y si tú escuchas su llamado, ven corriendo a su lado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.